Quiero aclararles que mi hermana y yo aclaramos desde el momento uno en el que Gala entró a este proyecto, en el que yo también estoy aquí, que mi mamá no podía venir o mi mamá no podía entrar. Obviamente yo también hice especificaciones en las que yo no quería que me juntaran con ella. Especificaciones que, bueno, se pasaron por el arco del triunfo, ¿verdad? Y con tal de dar cinco minutos de show, trajeron a mi mamá sin avisarnos. Yo estoy aquí, me parece una grosería, una bajeza que la producción me haya hecho esto, porque yo ya llegando aquí me avisaron. Voy a entrar, voy a entrar y voy a apoyar a mi hermana, voy a ser políticamente correcta, es todo. Única y exclusivamente porque mi hermana necesita el apoyo de que yo esté aquí. Pero quiero que sepan que yo no estoy de acuerdo en que hayan hecho esto. Yo no estoy de acuerdo en que mi mamá entre. Me parece que están atentando en contra de la salud mental de mi hermana y de la mía, por supuesto, porque claramente por algo yo no quiero estar cerca de ella. Ha habido muchas situaciones para la gente que se cree con poder de poder juzgar o lo que quiera. No se sabe la historia correcta y bueno, Gala ya se los contó, ¿no? Incluso ella la estuvo extorsionando con un video acerca de que si no le daban dinero lo iba a hacer público. Yo al día de hoy quiero decirles que no estoy de acuerdo con esto. Ya me dio un ataque ahorita de ansiedad nada más para que miran la cantidad, la calidad de lo que pasa. Porque para la gente y para la producción es de, ah, hay cinco minutos de rating. Perfecto, está bien, se los vamos a dar. Pero quiero que sepan que yo no estoy de acuerdo en esto. Yo no estoy de acuerdo en hacer esto. Me niego completamente y solamente lo hago por apoyo a mi hermana. También si me ven con mi cara, pues sepan por qué fue. Yo solamente voy a pasar ahí, pues, para apoyar a mi hermana porque claramente lo puede y porque ella no merece estar aquí. Mi mamá no merece estar en este evento porque ella solo se ha tratado de boicotearnos, de decirnos que no lo haya visto. Vayan a ver la entrevista que hace poco dijo en donde inclusive todavía dice que se va a vengar de mi hermana. O sea.